El pie de diente de león no nos ayuda. No, no, en absoluto no. Ni la homeopatía, ni la acupuntura. Y en este momento, con respecto a la arbolaria, pues no hay ningún dato que sugiera que exista algo que pueda controlar a los virus. Curar las infecciones virales es de lo más difícil que hay en medicina. Se ha tenido un éxito para controlar algunas, como el del virus del SIDA, o como los virus de la familia herpes, o la familia, o los virus, el virus de la hepatitis C, por ejemplo, que se cura ahora con un tratamiento en 12 semanas, o incluso en 8 semanas, que son avances de la ciencia extraordinarios. Pero curar a una infección viral es de lo más difícil que puede existir. El mismo virus de la influenza tiene un tratamiento y eso también distingue de por qué es diferente la influenza de una enfermedad por el SARS-CoV-2. Pues es justamente porque en la influenza hay un tratamiento que, quieras o no, mejora a las personas. Claro. Y hay una vacuna también que previene un porcentaje al virus de la infección por influenza. Y en el coronavirus, pues no tenemos nada en este momento más que ensayos con estos medicamentos para ver si alguno es eficaz y no hay garantía de que lo sea. Eso se sabrá hasta el final con los resultados de los estudios.